Buenos días a todos. Es mucho gusto ahora como ex-presidente de SOLACE, porque ya ahora terminó mi mandato, pero es un placer muy grande estar aquí para empezar esta sesión de Proeducar, que creo que es una sesión muy importante, que es una sesión de formación para el joven cardiólogo intervencionista. Vamos a abordar varios temas. El doctor Leandro con la comisión toda hizo una programación muy extensa y de alto nivel científico. Tengo la seguridad que será muy provechosa para todos los que están participando de esta sesión, por los temas que serán abordados, por los speakers, los oradores, que son también de alto nivel. Y yo pienso que es una sesión del Congreso que hace parte del Congreso hace muchos años y es una sesión de la mayor importancia, una de las sesiones de mayor importancia que tenemos en el Congreso. Porque es muy importante, muy importante la formación, la formación científica, la formación teórica para brindar al cardiólogo intervencionista en su formación global. Entonces, felicitaciones, doctor Leandro, por su trabajo junto con todo su grupo de Proeducar. Tengo la certeza que será una sesión muy, muy exitosa. Felicitaciones a todos. Bueno, me sumo a lo que dijo José. Yo tengo que decir que veo con muchísima alegría el crecimiento de los jóvenes cardiólogos intervencionistas de la región, no solo en el aspecto, digamos, manual o técnico, sino en el aspecto educativo y en el aspecto científico, que es lo que esta sesión nos brinda o le va a brindar a aquellos que nos escuchen. Así que a mí me tocó ser miembro fundador del SOLASI junto con el doctor Mangione, seguramente, y también en el caso particular mío, miembro fundador del Colegio de Cardiólogos Intervencionistas de nuestro país. Ver a toda esta generación joven, que veo que además de ser buenos operadores, son muy buenos desde el punto de vista científico. Así que me produce una gran alegría verlo a la SAVE, en Chile a Gabriel Manluenda, en fin, acá hay mucha gente joven que está volviendo a encender la llama de la investigación en cardiología intervencionista. Esta sesión me parece que es fantástica, coincido con José, que va a ser de mucho provecho, han hecho un programa científico fabuloso, tanto los oradores como los moderadores, lo veo también a mi amigo Ricardo Costa, que es una persona también extraordinaria en investigación y en docencia. Así que, bueno, les deseo la mejor de las suertes, yo a las 11 me voy a tener que ir antes porque tengo una sesión con Ron Waxman, así que los voy a estar en una sesión y después los voy a abandonar, y nuevamente los felicito por el extraordinario programa científico de esta sesión. Adelante usted. Muchas gracias doctor Manchione, muchas gracias doctor Rodríguez. Vamos a dar entonces inicio al onceavo curso de fellows de PRODUCAR SOLACI. Mi nombre es Leandro Lazave, soy el coordinador del curso en este momento, y tengo el gran placer de coordinar esta primera sesión, que es la sesión de accesos vasculares con mi amigo y el doctor Ricardo Costa, que es el presidente de la Sociedad Brasileira de Cardiología Intervencionista, y además es jefe de Intervenciones Coronarias del Instituto Antepasa NS, y muy conocido por todos nosotros. Y también con el doctor Nicolás Zaderenco, él es cardíaco intervencionista del Hospital Allende Cerro, en Córdoba, y es actualmente el director del rincón de fellows de PRODUCAR. Vamos a dar comienzo entonces a la primera sesión de este módulo que es de accesos vasculares. El doctor, ah, le aclaro que dos cosas. Primero que las charlas están pregrabadas para ajustarnos al tiempo y para no obtener ningún inconveniente de señal. Y segundo que hay traducción simultánea portugués, español, español-portugués, para que la puedan aprovechar. Entonces comenzamos con la primera charla. El doctor Sebastián Peralta, el coordinador de la Sala de Hemodinámica del Sanatorio Güemes, nos va a hablar de la vía radial convencional y sus alternativas, cuándo y cómo usarlas. Pueden ir haciendo preguntas a través del chat, que la vamos a discutir al final de cada charla. Adelante Sebastián y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Peralta, yo soy el médico coordinador de la Sala de Hemodinámica del Sanatorio Güemes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tópico que se me ha asignado es el paso a paso en accesos arteriales, sobre todo antebraquiales, la vía radial, la vía cubital y las alternativas que más actualmente han ido surgiendo. No tengo conflictos de interés para declarar. En primer lugar, quisiera agradecerles a todos ustedes por darme la posibilidad de participar en esta nueva edición del curso Proeducar. Agradecer a mi equipo de trabajo, que sin la colaboración de ellos no sería posible realizar esta presentación. En cuanto a lo que tiene que ver con el tema en sí mismo, el acceso radial se engloba en dos esferas, un poco qué es lo que significa un radial approach y entender este marco teórico, cuándo, cómo y por qué realizar este tipo de intervenciones por esta vía. Y para eso cabe preguntarnos dos o tres preguntas básicas. ¿De dónde venimos? Con las técnicas de punción femoral, como clásicos que anteceden a la vía radial. ¿Dónde estamos hoy parados con esta vía de acceso? Y hacia dónde vamos con las nuevas vías alternativas, como la cubital o la radial distal. El primer acceso percutáneo 100% se realizó por la vía femoral, como todos sabemos. Los accesos arteriales han ido evolucionando, sobre todo en los últimos años, en forma muy dinámica. Hay múltiples canales de intercambio, múltiples opiniones que se emiten a través de las redes sociales y a través de las diferentes reuniones que realizamos al respecto, como la que estamos haciendo hoy. Y el avance del conocimiento y la tecnología nos ha permitido, en los últimos 15 años y sobre todo en los últimos 5, avanzar hacia el acceso radial como técnica de elección prácticamente en todos los laboratorios de hemodinamia de Latinoamérica y el resto del mundo. La técnica en sí es bastante predecible y bastante reproducible. Es una punción en la cara anterior de la arteria radial en posición supina, con el paciente acostado en posición habitual. Se atraviesa la arteria y cuando uno retorna obtiene el flujo pulsátil. Ese es el momento para avanzar la cuerda y canalizar la luz de la arteria y sobre esa cuerda avanzar el introductor del frentaje que quisiéramos para lograr un acceso radial adecuado. La técnica estándar implica 5.000 unidades de parina, dado que es una arteria compresible y de poco diámetro y en las intervenciones terapéuticas se puede ajustar la dosis final por peso. En cuanto a las desventajas que uno encuentra a la vía radial habitual son el confort del paciente, la deambulación temprana, un menor costo hospitalario por la menor tasa de uso de camas y que el paciente es trasladable, la reducción de las complicaciones vaculares y hemorrágicas y una reducción de un punto duro como puede ser la mortalidad. Como desventajas del acceso habitual se mencionan el vasoespasmo, que es algo bastante frecuente en la arteria radial, la tortuosidad que puede dificultar la acumulación selectiva a nivel de la aorta ascendente y un calibre delgado que puede imposibilitar el uso de materiales de mayor fecha. De todas maneras, la tasa de uso global de la vía radial se ha ido consolidando como vimos en los últimos años y el 80% de los casos se hacen por esta vía alrededor de todo el mundo. De todas formas, no debemos detenernos en antiguos dilemas. Si la vía femoral precede a la vía radial y si una es mejor que la otra, sino que son complementarias y ambas sirven para realizar diferentes tipos de intervenciones en diferentes tipos de pacientes. Como clásico, cuando uno compara la vía radial con la vía femoral, obtiene que hay múltiples trials que han demostrado la eficacia y seguridad de esta vía frente a la clásica radial. Muchos de ellos son muy conocidos por nosotros, no vamos a detenernos en cada uno de ellos, pero sí decir que cuando fueron metanalizados en forma global, la cantidad de eventos, la mortalidad total, las complicaciones vasculares y el sangrado mayor favorecen a la vía radial frente a la femoral, en tanto que el infarto relacionado a la intervención o el stroke relacionado a la misma no tienen grandes diferencias entre una y otra vía de acceso. De todas maneras, hay que destacar que la vía femoral, muchas veces en la actualidad, no tanto así en la primera etapa en donde se empezó la experiencia con la vía radial, está reservada para pacientes más graves, para pacientes que están en shock o para intervenciones de múltiples vasos o con mayor tipo de complejidad como pueden ser las opciones totales crónicas. Es por eso que muchas veces, en la actualidad, las complicaciones que se le atribuyen al acceso radial son mayores incluso que las complicaciones que tenía la vía femoral antiguamente y eso es por la elección del paciente, no solo por la elección de la vía de acceso. Sin duda, cuando uno opta por iniciar un programa de vía radial o por acceder de manera sistemática por la vía radial, se puede encontrar con este tipo de dificultades o con algunos desafíos. Muchas veces la vía radial es una vía accesoria, o tiene tortosidad, o tiene espasmo, un delgado calibre, como podemos ver en estas angiografías de nuestra práctica cotidiana. Y eso es porque muchas veces uno no tiene cómo predecir cuál es la anatomía de la vía radial que uno acaba de optar. Normalmente nosotros no realizamos ningún tipo de test antes de acceder a la punción, en tanto que la ausencia de realizar un test de Allen o cualquier otra maniobra no nos ha aumentado la tasa de complicaciones en la práctica. Sí cabe destacar en este aspecto que muchas veces, como uno tiene que optar como alternativa por la vía cubital, o tenerla en la cabeza, al menos si la vía radial uno ya está sospechando que va a ser un poco dificultosa por un pulso bajo, porque nos parece que es delgadita, o es un paciente de baja contextura física, bueno, en ese caso es recomendable realizarla. Si bien la evidencia nos ha demostrado que no es necesaria de forma rutinaria, a veces con una simple maniobra que no agrega costo, no agrega perjuicio al paciente y otorga información de relevancia, muchas veces se puede sensibilizar con un oxímetro de pulso y de esa manera ver qué tan factible es que esa vía radial sea exitosa o no. Sin duda hay algunos resguardos que hay que tener con la vía radial y que son comunes a cualquier vía de acceso antebraquial, que es que si el diámetro de la arteria es delgado, hay que tener en cuenta qué materiales o qué frenchaje va a ser necesario para la intervención, si el pulso es malo o está ausente, a veces amerita, como les mencioné hace un rato, hacer un test de Allen, que si es francamente anormal, directamente nos sugiere buscar alguna otra alternativa, o si el paciente debe ser sometido a una fiesta de hemodiálisis en breve o ya tiene una, quizás uno tiene que optar por otra vía de acceso. Sin duda, si uno conoce algunas alteraciones anatómicas en esa vía de acceso, ya sean quinquen, tortuosidad o espasmos previos, tiene que tomarlo en consideración a la hora de hacer nuevamente un acceso por ahí, en tanto que hay algunas contraindicaciones relativas o cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con la experiencia del operador y la complejidad del procedimiento que vamos a realizar porque eso va a impactar directamente en el tiempo de procedimiento, en la cantidad de radiación y la cantidad de contraste que vamos a utilizar. Sin duda, cuando uno se encuentra ante una falla del acceso por vía radial, tiene que tratar de diluciar por qué es que se produce, si es algo anatómico o más bien funcional, si tiene que ver con una alteración anatómica y que es causada por una hipotensión sostenida o transitoria, si tiene que ver con el espasmo o si simplemente el brazo es más delgado de lo que esperábamos, o si tiene que ver con cuestiones anatómicas, como vemos en esa figura, donde nos pueden dificultar el soporte en una intervención terapéutica para lo cual uno debería ir considerando cambiar de acceso. Antes de cambiar de acceso, tenemos algunas herramientas para optimizar la vía de abordaje radial, a veces puede ayudar a inyectar algo de nitroglicerina subcutánea para no tener ningún tipo de espasmo asociado al uso de catéteres, si uno cuenta con la herramienta y tiene experiencia, puede guiar las punciones por ecografía, al igual que en la vía femoral, de manera tal que eso puede facilitar el número de punciones fallidas y reducirla, o utilizar materiales más dedicados o hidrofílicos, donde pueden ayudar a sortear ciertas toptosidades o curvaturas que pueden tener durante el acceso hasta llegar a la horta ascendente. Sin duda, este tipo de experiencias que estamos compartiendo en un entrenamiento en este tipo de intervenciones la forman sustentable y favorecen un impacto positivo en las mismas, intercambiar información, mostrar innovaciones, hacer talleres con hands-on o con simuladores, pueden estandarizarse estos programas de aprendizaje y favorecer su uso de forma rutinaria y sin complicaciones. Obviamente, el impacto que tiene la vía radial en las redes de divulgación para el infarto o para pacientes que no pueden quedar en el mismo hospital donde son intervenidos, o para optimizar la cama en el recurso público y privado, sobre todo con las pandemias que nos tocan enfrentar hoy por hoy, donde la necesidad de cama es muy, muy, muy valorada. Y, por supuesto, una vez que uno está familiarizado, favorece los sistemas de alta precoz o de angioplastias ambulatorias siempre y cuando el paciente cumpla con las condiciones clínicas necesarias. Obviamente, todo esto hace que tenga mucho aval en las guías de práctica clínica de cualquiera de las sociedades que nos nuclea hoy por hoy, la sociedad americana, la sociedad europea y a nivel local. Recomiendan, con nivel de evidencia A, como indicación clase 1, el uso de vía radial, tanto en pacientes con infarto con supra o sin supra o en pacientes estables. Esto, lejos de ser un concepto cerrado, abre las puertas a diferentes alternativas que hoy por hoy están muy en boda. No es radial la única alternativa, sino que las vías cubital o radial distal surgen en ese contexto como las principales alternativas para suplantarla cuando no es posible llevarla adelante. Muchas veces la anatomía es compleja, como mencionamos, y tener una buena vía cubital, como se ve en esta engeografía del caso que les mostré previamente, no soluciona el problema sin mayores dificultades o pérdidas de tiempo. La vía cubital aparece como una muy buena alternativa y ha ganado terreno como la principal de las opciones, incluso antes que la femoral. Es una arteria de un poco mayor diámetro, más recta, solo hay que tener un poco de consideración en el sitio de punción porque suele estar más profunda y mayor tejido nervioso a su alrededor. En cuanto a la evidencia que la avala, hay múltiples experiencias. Un gran metaanálisis publicado últimamente demuestra que es la principal vía de alternativa a la vía radial con una tasa similar de eventos. Los hematomas favorecen un poco a la radial, por lo que les mencioné recién, suele ser una arteria más profunda y a veces más difícil de enganchar con la punción. La tasa de oclusión es similar en ambos casos. La falla en la punción suele favorecer a la radial, como mencionábamos, en tanto que el vasopasmo suele favorecer a la cubital porque es una arteria de mayor diámetro y más recta. Por eso se constituye como una muy buena alternativa cuando la radial no es posible. La vía distal radial está actualmente muy en boda, hay amplia experiencia a nivel internacional y a nivel local. Nueve de cada diez pacientes que han sido testeados por esta vía han logrado finalizar el procedimiento por esa misma vía con una baja tasa de complicaciones, por lo cual constituye una vía factible con baja tasa de complicaciones, alta tasa de éxito y sin incrementar el tiempo de trabajo y de radiación. Hay que ser muy obsesivo con la punción, hay que buscar la tabaquera anatómica y ahí es donde debe ser punzada la arteria. Como principales ventajas de este acceso alternativo hay mayor confort, sobre todo cuando se trata de la radial distal derecha, hay una mayor comodidad para el paciente y para el operador cuando se trata de una radial distal izquierda, sobre todo en pacientes con CRM previa y hay cierta protección que haría este acceso a pacientes que en un futuro tendrán que utilizar esa vía radial o para una fístula o para una CRM. Hay una baja tasa de oclusión de la arteria y menor riesgo de isquemia del antebrazo, sin duda, y una hemostasia que es más rápida y mejor tolerada por la mayoría de los pacientes. Como desventajas de este acceso alternativo podemos mencionar que es un diámetro menor, que eso predispone al vasoespasmo, hay mayor tortosidad y un pulso más débil muchas veces a ese nivel, hay varios intentos fallidos, sobre todo cuando la curva de aprendizaje es inicial, y hay un mayor tiempo en la curva de aprendizaje y en el tiempo de canulación de las arterias por esta vía. En el paso a paso podemos ver cómo se obtiene el pulso poniendo el dedo por debajo de los otros cuatro dedos, se posiciona la mano, se preparan los campos, se puede realizar la punción de la misma manera que se realiza en la radial convencional, tanto con 6 French como con 5 French, aunque suele recomendarse la aguja de punción en lugar del abocat, y durante el procedimiento, o al final del procedimiento, se puede liberar la mano del paciente para mayor comodidad. En cuanto a la vía radial contralateral clásica, podemos mencionar que es una vía alternativa, muy útil para los pacientes que tienen serremia previa, y sobre todo con un puente mamario a la descendente anterior, y suele estar reservada en el último tiempo para procedimientos periféricos que pueden realizarse por esta misma vía, sobre todo si el paciente tiene un buen diámetro y tolera un 7 French, y las lesiones que uno tiene que enfrentar a nivel ilíaco o femoral proximal, ya sean embolizaciones o en geoplastias periféricas. Si uno, como mensaje final, pone el concepto de radial first en el centro de la escena, uno puede distinguir varios aspectos de la misma, uno de ellos es que las nuevas generaciones están muy familiarizadas con este tipo de intervenciones, la formación es sólida y sostenida, hay muchas inquietudes que surgen, nuevas estrategias, renovación de materiales, o renovación de las mismas vías de acceso con diferentes estrategias, hay algunas debilidades, siempre conlleva una curva de aprendizaje que no siempre es tan rápida, sobre todo en las vías más distales, hay desafíos anatómicos que muchas veces resultan difíciles de sortear, y las prestaciones o los materiales dedicados que utilizan este tipo de intervenciones, tanto para el preparativo previo como para el control posterior, muchas veces no son reconocidas. Como oportunidad de mejora, es el intercambio de conocimiento a través de las redes sociales, la viralización de la información, que todo quede colgado en la nube, eso da una biblioteca de imágenes muy, 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 que ayuda mucho al conocimiento y a su vez gana experiencia el grupo que se está iniciando mucho más rápido. Para la gestión de pacientes y para la gestión de materiales también presenta ventaja por la menor tasa de uso de la cama, por ejemplo, como mencionabas, aunque hay cierta incertidumbre respecto de algunos vacíos de índole médico legal que esto implica muchas veces, si el paciente se puede ir de alta precozmente, no siempre es tan fácil de convencer al centro y a la familia. Hay diferentes patologías que no todas pueden ser aborzadas por estas vidas y muchas veces los costos están en dólares y encarecen, al menos inicialmente, la prevención, aunque se ha visto que son costo efectivas. Como mensaje final o conclusiones finales, el rol del equipo de salud en este aspecto es muy destacable, sobre todo porque fomenta la visión de los procedimientos percutáneos mínimamente invasivos, mejora la atención y la percepción de los pacientes. Todos los pacientes se acuerdan de dónde lo punzaron, apunta a controlar los resultados, hay formas de auditar nuestra performance, las tasas de sangrado, las tasas de oclusión. Muchas veces, como le mencionábamos hace un rato, si bien puede resultar inicialmente más costoso, normalmente suelen ahorrar costos hospitalarios por la facilidad que tienen los pacientes para movilizarse, hay una, marca una diferencia en cuanto a calidad de atención y a auditar las diferentes performance que suelen mejorar con el volumen que se adquiere, incentiva en este tipo de reuniones la docencia y el respaldo académico a través de múltiples publicaciones en los últimos 10 años. Es fundamental que el grupo de trabajo se sienta cómodo, que los integrantes se involucren con este procedimiento y que se consoliden como referentes y que todo el grupo que participa, tanto técnico como enfermero como el médico operador, se familiarice con la técnica y poco a poco la vaya mejorando. No depende únicamente de los recursos ni de las tecnologías nuevas, simplemente con las herramientas que tenemos trabajar en equipo y mejorar los resultados de este tipo de vías de acceso. Bueno, desde ya, muchas gracias y me encuentro disponible para cualquier consulta que tenga. Ok, muchas gracias, doctor Sebastian Peralta, excelente palestra y revisión de este tema muy importante en nuestra práctica hoy. Penso que Nicola ya debe tener algunas preguntas para discutirmos, pero gustaría de iniciar el debate, tenemos cinco minutos ahora, para el doctor Peralta, con dos preguntas de cunho bastante práctico. Lo primero, nosotros teníamos avanzado mucho en la técnica radial para escenarios antes que eran algo prohibitivos, podemos decir así, como por ejemplo el estudio de la ponte de Safena de los pacientes de CABG. usted ve eso aún con una limitación en qué grau, tenemos muchas veces dupla mamárea, es apropiado pensarmos un acceso radial duplo de la izquierda y de la derecha para hacer un estudio completo, cuál es su recomendación y su experiencia. Y la segunda pregunta, aquí es un curso también para aquellos que están en formación, ¿sí? Sabemos del gran beneficio, tal vez el mayor beneficio de la técnica radial en el infarto en la intervención primaria, pero cuando puede ser que se haya quedado se cortó la se cortó la comunicación con Ricardo, bueno Sebastián, querés comentar un poco lo que se estaba preguntando el doctor Ricardo Costa acerca de la utilización de la vía radial en situaciones que antes estaban digamos miradas con un poco de recelo como es el estudio de puentes de post cirugía por ejemplo si tenemos que ir a la mamera izquierda si uno hace dos funciones o con una sola como ese es el maneje bueno buenos días a todos muchas gracias por la participación realmente es un gusto compartir este momento con todos ustedes muchos amigos de varios años ya yo creo que la práctica cotidiana actual al menos la nuestra en el sanatorio güemes es inclinarnos hacia el 100% de los casos por vía radial habitualmente la vía de elecciones la vía radial derecha y uno como mencionaba en la charla tiene que tratar de tomar algunas consideraciones o tener en cuenta algunas precauciones cuando piensa que el procedimiento puede ser un tanto más desafiante que un cateterismo convencional diagnóstico o una angioplastia habitual en alguno de los tres vasos coronarios saliendo de los dos escenarios más clásicos los pacientes con cirugía previa o que uno tiene que hacer un estudio periférico angiografía inferiores ahí es donde uno toma en cuenta bueno voy a poder hacer un estudio de calidad y no usar excesivamente más contraste del habitual no utilizar excesivamente más tiempo del habitual obviamente hay que darse tiempo para la curva de aprendizaje eso está claro para todos todos los centros en todos los niveles sobre todo los iniciales pero me parece que la elección de utilizar la vía radial como primer acceso tiene que ser una decisión del servicio en tanto que en los estudios más desafiantes uno tiene que tener alguna alternativa en la cabeza lo que se puede hacer es en los pacientes puntualmente de CRM previa lo más habitual es tratar de utilizar la radial contralateral donde el acceso al puente mamario que es el más clásico que se usa en nuestro país es un poco más accesible y es más fácil de canalizar de esa forma y por otra parte en ese caso es donde entra más en juego lo que les mencionaba la posibilidad hoy por hoy de hacer radial distal donde la posición del brazo del paciente implica una comodidad para el mismo y para el operador en donde el acceso se hace más fácil y uno tiene que trabajar menos incómodo sin tener que saltar por encima del paciente porque hay veces que depende de la contextura física pero puede ser puede resultar trabajar un poco incómodo en ese sentido puede sobre todo en las primeras etapas donde el félix está iniciando puede resultar dificultoso canular como corresponde o puede llevar algún tipo de complicación utilización de mayor cantidad de contraste o de mayor cantidad de radiación y no es la idea digamos no hay que tratar de digamos de ensañarse con el acceso radial cuando realmente no es posible de llevar adelante a veces Nico Sí bueno Seba felicitaciones por la presentación excelente como decía el doctor Ricardo bueno como es este es un curso para intervencionistas en formación aprovecho de hacerte algunas preguntas que fui anotando aquí de la audiencia preguntaron si has utilizado otros vasodilatadores aparte de la nitroglicerina como prevención del vaso espasmo y a esa pregunta te agrego una más que si podrías darnos o darles a los interesados algunos tips para disminuir las chances de vaso espasmo durante la vía radial durante la utilización de la vía radial tanto desde la punción como la utilización de materiales preenchaje de catéteres que recomendás tipos de guías etcétera bueno Nico muchas gracias creo que ahí nosotros la utilización de un vasodilatador local para generar mejor acceso antes de la punción no lo la verdad no lo utilizamos de rutina en general cuando lo utilizamos es cuando vemos alguna dificultad en la arteria radial que por ahí a veces a la palpación cuando uno ya tiene algo de experiencia puede darse cuenta si es más o menos delgada o si es más o menos tortuesa o si está más o menos profunda entonces en ese caso es una buena alternativa antes de empezar a punzar tomarse unos minutos para junto con la lidocaina local utilizar un vasodilatador en este caso el que usamos nosotros siempre es la nitroglicerina sé que hay experiencias con otros vasodilatadores pero el que utilizamos de rutina es la nitroglicerina subcutánea y al cabo de unos minutos eso genera una buena vasodilatación local algunos tips cuando uno ya piensa por las características del paciente que puede tener vasopasmo o porque se presenta desde el inicio creo que lo más importante es una buena sedación nosotros tenemos la posibilidad de hacer los procedimientos va con un anestesiólogo eso ayuda mucho el paciente esté lo más relajado posible otro tip es más allá de la vasodilatación local que genera la nitroglicerina tener una buena tensión arterial si está justamente el anestesiólogo trabajando en eso para tener digamos la chance de no punzar muchas veces hasta que uno accede a la arteria y después en cuanto a los materiales obviamente siempre los materiales no reutilizados tienen una mejor tasa de mucho menor de vasopasmo pero en la práctica cotidiana me parece que lo importante es tratar de utilizar al menos de rutina materiales de 5 French para abajo lo que nosotros hacemos en la mayoría de los estudios diagnósticos es utilizar un catéter único para canalar la coronaria izquierda y la coronaria derecha para no tener que intercalar habitualmente la cuerda con la que subimos ante la menor dificultad es una cuerda hidrofílica o sea la punción la hacemos con una cuerda convencional pero cuando uno detecta rápidamente algún stop o alguna dificultad en ese momento se intercambia por una cuerda hidrofílica para tratar de reducir y poder sortear bien la anatomía y por último creo que lo más importante es si uno tiene que ir a frenchajes mayores o a estudios más complejos y más prolongados ahí sí ir paulatinamente no ir directamente digamos con un catéter o con un introductor 7 French porque ahí sí vas a tener un espasmo incohercible porque a veces tardan en irse y ahí estás obligado a cambiar de acceso y no es la idea tampoco no es forzarlo el acceso pero tampoco pero sí cuidarlo para tratar de poder culminar todo el procedimiento por la misma vía perfecto muchas gracias muchas gracias Sebastián Seba una pregunta más de acá de la audiencia Nico la dejamos para el final porque nos están apurando con el tiempo dejamos para el final esa pregunta Nico si tenemos más tiempo la archivamos y se la preguntamos después a Seba Bárbaro puede ser Ricardo ¿crees que continuemos? si vamos continuar tenemos ahora un placer convidar nuestro amigo de Brasil Dr. Fernando Bernardi cardiologista intervencionista con formación pelo Instituto del Coração INCOR en San Pablo en la Universidad de San Pablo y actualmente trabaja en el Hospital Regional de Oeste de Chapecó Santa Catarina en el sur de Brasil Dr. Bernardi es un experiente y muy atuante también en nuestra sociedad y nos hablará sobre cómo realizar una vía femoral segura para los accesos de gran calibre Dr. Bernardi Hola a todos mi nombre es Fernando Bernardi primeramente quiero agradecer a comisión organizadora do Congreso da Solace e Cassi junto con Cassi 2021 por este convite para participar de este congreso es una gran honra para mí entonces fui solicitado para hablar sobre cómo realizar una vía segura para grandes accesos no tengo ningún conflito de interés referente a esta presentación bueno cuando nos hablamos de acceso vascular de gran calibre y el foco de esta aula va a ser en accesos arteriais a gente está hablando de procedimientos que necesitan a inserción de introdutores de 14 French ou mayores isso na nossa prática clínica na nossa prática do dia a dia geralmente a gente está falando de TAV también EVAR correção de aneuria no vascular de aneurisma de aorta y también impela dependiendo del modelo de impela a gente puede necesitar a introducción de bainhas de introdutores de hasta 20 22 French cuando a gente está en un acceso de gran calibre para un de estos procedimientos todos nós sabemos que existem varias vias possíveis mas pelo tempo limitado que eu tenho para esta apresentación o foco vai ser falar sobre a via transfemoral que é a via de escolha a primeira escolha nossa na maioria dos casos mas lembrando que existem muitas outras opções mas infelizmente aqui o foco vai ser mais sobre o passo a passo de como a gente ter uma via transfemoral segura porque ela é a via como eu falei de escolha e a via que está relacionada a melhores desfechos certo bom e por que que é importante a gente falar de ter uma via arterial segura nesses procedimentos que necessitam de introdutores grandes porque nós sabemos muito bem isso já foi demonstrado em diversos estudos que uma complicação vascular ela impacta em desfechos clínicos ela aumenta a mortalidade isso é um estudo clássico ainda lá do 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 que já mostrava que uma complicação vascular maior ela quase que dobrava a mortalidade dos pacientes complicações vasculares menores elas elas têm um impacto menor só lembrando que quando a gente fala de complicação vascular maior a gente está falando de complicação que levou a óbito obviamente mas também há complicações aí que necessitaram de de cirurgia que ou transfusão de múltiplas bolsas de sangue ou que levou a um risco aí de amputação do membro enfim então essa aqui é a classificação de complicação vascular maior ela ela obedece a classificação do do VARC né elas podem ser inúmeras né a gente pode ter inúmeros tipos de complicações vasculares certo podemos ter desde uma estenose né ali no no sítio da punção no sítio do acesso nós podemos ter uma dissecção grande como é o caso aqui nós podemos ter uma oclusão completa do vaso podemos ter pequenas perfurações e até mesmo rotura da da artéria da femoral ou da ilíaca que são situações aí mais dramáticas a maioria dos registros aí mostram que as complicações elas vasculares elas ocorrem maior né elas ocorrem em 3 a 8% nos casos de TAV então é uma incidência considerável e é por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande porque elas acontecem felizmente elas vieram reduzindo com o passar dos anos né com melhoria das técnicas e com a redução dos tamanhos dos introdutores né mas elas ainda continuam bastante frequentes e e continuam impactando nos desfechos clínicos então aqui eu criei esse passo a passo de como a gente fazer uma avaliação bem didática de uma de um paciente que a gente potencialmente escolheria a via transfemoral é por um procedimento de necessitando um introdutor de grande calibre como uma TAV por exemplo então o primeiro passo é a gente saber quando não ir na via transfemoral a gente tem que lembrar que existem as outras vias em alguns casos a via transfemoral ela não é segura e a gente tem que saber quando evitá-la então aqui é importante então a gente saber quais são os preditores de complicação maior na via transfemoral nós temos alguns aqui já bem descritos na literatura mas os dois principais eu diria que seria essa relação do introdutor para o diâmetro da artéria efemoral maior do que 1.05 e também quando há calcificação severa do vaso e essa combinação ela é ainda mais crítica porque uma vez que você tem um introdutor que é maior do que a artéria e se a artéria está bem calcificada ela não vai conseguir dilatar bem e é nessa hora que forçando você pode levar alguma lesão vascular mais severa também outros preditores importantes tortosidade acentuada doença arterial periférica uma baixa experiência do operador e o sexo feminino foram também já demonstrados como preditores de complicação maior lembrando que quando a gente fala nesse índice aqui a gente está falando do diâmetro externo do introdutor então por exemplo um wish da sap de 16 french ele tem um diâmetro externo de 6,5 milímetros então se a gente pegar aqui o menor diâmetro nesse caso que era de 8,7 milímetros a gente faz uma relação essa é uma relação de 0,75 então teoricamente esse é um acesso tranquilo para passar esse introdutor olha que mesmo tendo aqui uma região com uma calcificação severa de 360 graus aqui a gente não vai ter grandes problemas porque a gente vai ter uma boa relação o introdutor vai conseguir passar ali tranquilamente lembrando mais uma vez que os introdutores o diâmetro que vale não é o diâmetro nominal é o diâmetro externo real do introdutor então por exemplo aqui um wish fit de 14 french ele tem 5,8 milímetros de diâmetro externo existe uma regrinha que a gente pode usar o diâmetro nominal dividir por 3 de um introdutor e somar em média 1,1 a 1,2 milímetros isso a gente vai chegar ao diâmetro externo real da maioria dos introdutores disponíveis no mercado além daquelas situações desses preditores existem outras situações onde é importante a gente evitar a via transfigural pacientes muito obesos o risco aumenta até porque se tiver uma complicação é mais difícil comprimir se tiver uma ruptura ou uma perfuração vai ser complicado você fazer uma compressão manual que muitas vezes é necessário lesão a neurisma importante da horta também a gente tem que cuidar muito com esses casos para a hora que a gente for introduzir a bainha então são casos onde a gente tem que considerar evitar e também presença de endopróteses no trajeto também a gente tem que tomar um cuidado não é uma contraindicação absoluta mas em alguns casos realmente pode ser um agravante aqui é um caso que foi publicado ano passado que chamou muita atenção um paciente que tinha colocado um estente na ilíaca e 14 dias depois ele foi para a TAV e durante a TAV o que aconteceu foi que assim que foi inserido o dispositivo ele acabou levando junto esse estente a gente consegue ver aqui na liberação da TAV os autores os operadores não viram isso na hora só foram ver que esse estente foi levado lá para dentro do ventrículo esquerdo só depois no segmento desse paciente mas então é um cuidado que a gente tem que ter em pacientes que tem alguma endoprótese principalmente se for algo recente a gente pode danificar ou deslocar ela o segundo passo é o tipo de acesso percutâneo ou cirúrgico a gente sabe que a gente tem duas opções nós podemos fazer uma desfecção cirúrgica para ter um acesso femoral ou um procedimento totalmente percutâneo onde a gente utiliza dispositivos de oclusão vascular isso aqui lá em 2015 nós publicamos do registro brasileiro de TAV uma comparação dos dois acessos e a gente mostrou que eles foram tiveram resultados semelhantes quanto a desfechos clínicos em até um ano então aparentemente em casos que são propícios o acesso totalmente percutâneo ele tem um desempenho muito parecido com a cirurgia depois saiu uma meta-análise confirmando os nossos achados aqui agrupando vários estudos que compararam a via cirúrgica com a via totalmente percutânea mostrando que realmente as duas elas são equiparáveis quanto a risco de complicação nós temos existem hoje no mercado mundial diversos dispositivos o que é mais utilizado e aqui no Brasil não sei se nos outros países da América Latina tem disponível os outros dispositivos mas aqui a gente por enquanto só tem o ProGlide onde nós fizemos uma técnica de pré-fechamento utilizando normalmente dois percloses dois ProGlide nessa posição de duas horas e dez horas eles são inseridos no começo antes da inserção do introdutor da bainha grande e ao final a hora que é retirada a bainha os nós eles são apertados eles são fechados existem algumas variações da técnica como a inserção deles em paralelo que também pode ser que alguns autores aqui vem demonstrando que isso pode reduzir o risco de complicação como estenose por ser uma estrutura mais anatômica mesmo assim existem associações onde a utilização da técnica percutânea ela pode sim trazer mais complicações como também aqui o paciente muito obeso onde tem uma profundidade da artéria femoral maior de 12 maior de 4 centímetros nesse caso aqui tinha 12 centímetros então isso aumenta o risco do perclose não pegar pacientes com muita calcificação na artéria ou muita doença na artéria femoral principalmente se tiver cálcio o ponto pode não pegar e também artérias femorais pequenas de tamanho limítrofes também pode estar associado a maior risco de complicação como esse caso aqui onde houve uma estenose da artéria femoral algumas técnicas de percutanas de proteção o terceiro passo se a gente for com a via transfemoral se a gente for com a técnica percutânea existem algumas técnicas a gente pode reduzir o risco de complicações e a principal de todas é uma punção adequada da artéria femoral uma punção adequada da artéria femoral tem 5 passos importantes puncionar a artéria femoral comum obviamente ela fica localizada geralmente abaixo da epigástrica superior e ela termina na bifurcação puncionar apenas a parede anterior da artéria puncionar em uma região sobre a cabeça do fêmur porque isso vai facilitar a compressão caso for necessário uma punção central na artéria evitar puncionar na periferia e evitar áreas de cálcio como nesse caso aqui a gente tinha um cálcio então a gente puncionou um pouco mais alto para evitar essa região de cálcio onde pode de comprometer o fechamento com o perclose então aqui esse caso aqui ilustrando muito bem a gente fugindo do cálcio uma punção bem central sobre a cabeça do fêmur e um passo que é muito importante hoje em dia é a utilização do ultrassom porque o ultrassom ele vai nos ajudar a fazer uma punção bem central evitando cálcio uma punção só anterior então hoje é fundamental que todo hemondidamicista tenha uma familiaridade com a utilização de punção guiada por ultrassom também podemos adicionar aqui uma camada mais de segurança utilizando kits de micropunção isso também pode diminuir complicações uma outra técnica de proteção é a utilização de uma guia contralateral geralmente a gente passa pela 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 femoral contralateral a gente usa uma técnica de crossover e já deixa uma guia posicionada lá no início do procedimento e caso a gente tenha alguma lesão no sítio da punção da inserção ali do do introdutor a gente já vai ter uma guia passada lá isso vai facilitar um tratamento mais imediato como nesse caso onde houve uma pequena perfuração a gente já estava com a guia protegendo e foi introduzido aqui um um balão que foi o suficiente para para corrigir para fazer a hemostasia a hemostasia no local além da da guia contralateral a gente pode também sempre é auxiliar a hemostasia com com a insuflação de um balão onde isso vai ajudar também é muitas vezes a diminuir o risco de ter alguma algum sangramento local um cuidado que a gente tem que ter que às vezes a gente passa aquela guia contralateral e após a passagem dessa guia contralateral que a gente faz o pré-fechamento introdução dos dois percloses e pode ocorrer do perclose pegar a guia isso aí e no final do procedimento quando você for remover ela você já apertou os nós super-close ela pode ficar agarrada ali na artéria isso tem que tomar um cuidado muitas vezes você consegue soltar ela mas se ela ficar bem presa e você puxar você pode lesionar a artéria isso aconteceu num caso que eu estava participando no Canadá onde até houve aqui uma laceração importante da parede anterior da artéria femoral aqui um pedaço da artéria que foi arrancado porque a guia ficou realmente muito presa ali e isso acabou tendo que converter de emergência para uma cirurgia de reparador por último finalizando meu tempo já está acabando a gente tem que estar preparado para fazer o tratamento imediato percutâneo das complicações esse caso aqui por exemplo ficou uma pequena estenose residual após o fechamento dos dois percloses apenas com uma insuflação com um balão já foi suficiente para corrigir muitas vezes isso aqui só necessita uma insuflação prolongada com baixa pressão você já consegue resolver o problema mas a gente pode ter complicações bem mais catastróficas como por exemplo aqui uma ruptura da artéria que nesse caso foi corrigido com um estente recoberto via banco então a gente tem que ter um arsenal periférico na sala disponível para essas eventuais complicações e também conhecer as técnicas de tratamento percutâneo de complicações vasculares porque eventualmente isso aí pode ser salvador por último quero só falar mencionar que uma via que tem me chamado muita atenção é a via transcarotídea que é uma via que tem se demonstrado em alguns estudos publicados uma via bastante promissora com resultados muito bons geralmente o acesso ele é cirúrgico mas é uma via que facilita que tem auxiliado em alguns casos nos casos principalmente nos casos que a via transfemoral é inadequada então aqui é um exemplo de um caso que eu participei também lá no Canadá de uma via onde eles têm uma experiência muito grande com a via transcarotídea que expondo o cirurgião expondo a artéria carótida e com resultados bastante interessantes inclusive publicados pelo pessoal lá de Quebec onde eu estive lá por um tempo mostrando aí uma equivalência com os resultados da via transfemoral então com isso eu encerro minha apresentação agradeço mais uma vez a oportunidade e um bom congresso a todos muito obrigado ok excelente apresentação Fernando eu vou perguntar Nicolas teríamos alguma pergunta bom dia parabéns Fernando excelente apresentação graças faço uma pergunta aqui da audiência se você tem se você primeiro quais são as dicas que tem que avaliar na Anjo Tomo para escolher o acesso transfemoral bom Nicolás bom Anjo Tomo ela é ela fundamental para a gente poder planejar todo o procedimento inclusive a via de acesso então olhando para via transfemoral a gente vai ter que avaliar diâmetro certo de todo o trajeto seja femoral direita ou esquerda é preciso avaliar presença de doença calcificação portuosidades até mesmo todo o trajeto na horta ver se não tem doença de aorta como eu mostrei alguns casos ali então a Anjo Tomo ela é sem dúvida muito importante também ver a altura da bifurcação se tiver cálcio aonde que esse cálcio está então sem dúvida que a Anjo Tomo ela tem um papel crucial nessa segurança da gente conseguir escolher a melhor via e 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 todo o trajeto como um todo né a gente consegue ver bem pela Anjo Tomo então ela é importantíssima assim Obrigado a segunda pergunta é se você tiver dificuldade dificuldade não no acesso se você por exemplo se você for na via cirúrgica na via femoral direita e você tiver uma dificuldade qual a segunda o segundo acesso que você escolheria utilizaria é como eu te falei eu tenho gostado bastante da via transcarotí a via transfemoral sem sombra de dúvidas é a primeira via de escolha mas mas é eu não acho que a gente precisa forçar né a gente tem que ser bem criterioso se a via femoral ela não for adequada se ela for muito limítrofe eu não acho que a gente precisa forçar e porque o risco de complicação aí cresce muito e a gente sabe que a complicação ela está relacionada com piores desfechos então a segunda via na minha opinião de opção é a via cirúrgica carotídea né então eu peguei essa experiência no Canadá lá em Quebec como eu falei eles tem uma experiência muito grande eles tem uma familiaridade boa com a via carotídea lá eles 20 a 25% dos casos é feito pela via carotídea eles realmente eles não forçam a via femoral eles já antevêm que a via femoral ela vai ser complexa e muito arriscada eles preferem não forçar e já ir para uma via alternativa que no caso lá a primeira opção deles é a carotídea e que tem sido a minha também Leandro gostaria de fazer alguma pergunta comentário é simplesmente parabenizar o Fernando foi muito boa a sua palestra eu acho que a via carotídea é uma opção mas acho que não tem muita gente com experiência para com expertise para fazer uma via carotídea mas eu não sei para o resto dos palestrantes qual é a sua segunda via no caso da femoral não poder não poder fazer pode ir Maurício está aí Maurício ou Ricardo ou você ou Chigal quer responder Fernando eu acho que ele perguntou ele queria saber a opinião dos outros colegas qual que é a segunda via dos outros colegas no meu caso é a carotídea a segunda via seria a primeira via alternativa seria a via transcarotídea Maurício quer responder uma pergunta Fernando e aí os cirurgiões são vasculares ou cardíacos lá no seu centro aqui cirurgião dois centros que eu trabalho um é um vascular e o outro é cardíaco eu acho que ambos aí tem uma tranquilidade muito grande para poder fazer a via o acesso carotídeo é um acesso bem simples assim né para o cirurgião dificilmente a carótida comum ela é doente então muitas vezes ela é o paciente é todo arteriopata e a carótida comum os cirurgiões lá no Canadá até brincam que é a lima ela é a lima da tarde ela está sempre sadia eles se impressionam que o paciente todo arteriopata mas a carótida comum ela raramente ela é afetada então e a carótida e geralmente por questões anatômicas a carótida esquerda né mas se se o paciente tiver alguma lesão carotídea né unilateral obviamente você vai optar para ir naquele lado que tem a doença né uma carótida uma bifurcação com alguma lesão carotídea você vai optar para ir no lado que já é doente né obviamente e deixar livre a via a artéria sadia né perfeito Maurício só o Leandro tinha perguntado você quer fazer um rápido comentário a sua via preferencial alternativa antes de seguirmos para a próxima palestra como nós estamos já em cima do tempo vai ser bem breve não tem experiência com a via carotídea e a segunda via seria a subclave Sebastião teria um comentário opino o mesmo em nosso meio a segunda adopção é a subclave e o Dr. Igal igual em nosso meio é subclave depois foi transórtico directo e de transcabar a carotídea eu acho que iríamos mais por carotídea que por transcabar ok acho que podemos seguir Leandro vamos a continuar com a próxima com a próxima charla vamos a o Dr. Maurício Cavalieri o Dr. Maurício Cavalieri é o atual diretor do departamento Solace Periferal e nos vai a falar de dispositivos de cierre percutâneo quando e como usá-los adelante Maurício Olá a todos eu sou Maurício Cavalieri diretor do nosso departamento Solace Periferal e estou aqui para falar para você sobre dispositivos percutâneos de oclusão vascular quando e como usá-los primeiramente nós precisamos entender o que nós queremos quando vamos usar um dispositivo de oclusão vascular é um closure device normalmente na artéria femoral nós queremos uma hemostase interromper o sangramento de forma mais rápido e confortável para o paciente e para o médico evidentemente também nós queremos evitar uma abordagem aberta um cut down e manter nossos procedimentos como minimamente invasivos que é a nossa a lei mãe da nossa especialidade tentarmos ser mais simples e mais invasivos portanto mais reprodutível o nosso resultado esse tipo de dispositivo ele apareceu mais tem despertado mais interesse apesar de serem bastante antigos porque agora nós fazemos intervenções estruturais valvulares como TAV intervenções aórticas neurismas aórticas e que exigem ainda dispositivos de largo calibre embora eles estejam em queda mas nós não conseguimos dispositivos de 12 14 16 até 20 frente segurar a hemostasia com a mão precisamos normalmente de um acesso aberto e esses dispositivos então eles nos ajudam bastante nessa questão e também nas síndromes agudas coronárias mesmo com dispositivos um MQ6F até 8F por exemplo para intervenções encarótidas o paciente anticoagulado com uso de antiplaquetários esses dispositivos quando nós fazemos a via femoral eles podem ser benéficos isso é o que nós queremos e o que que nós conseguimos de forma geral conforto e hemostasia 95% dos casos pelo menos nós conseguimos então é mais confortável tanto para o paciente quanto para o médico porque evita uma compressão prolongada manual em TAV nós conseguimos mais um pouco porque aí nós entramos no rol de procedimentos realmente minimamente invasivos quando a gente consegue evitar um cantidão quando a gente consegue evitar intubação no paciente para fazer o procedimento quando a gente consegue evitar o marca passo então tudo isso nesse somatório o dispositivo de oclusão vascular ele é benéfico em reduzir complicações mas o que nós não conseguimos nós não conseguimos de maneira geral nós falhamos em procedimentos gerais em reduzir estatisticamente as complicações como sangramento hematoma e lesões vasculares os maiores estudos e inclusive a última último consenso da Sky que é o documento mais novo que eu achei em relação a isso de abril deste ano coloca muito claramente que os closure devices eles são não inferiores à compressão manual ou seja eles não são superiores em relação a prevenir complicações eles trazem conforto e pode ser há um questionamento de que esses dispositivos possam inclusive levar a mais infecções nós temos dispositivos de estrutura temos muitos tipos de dispositivos mas basicamente eles são de dois tipos de estrutura e de plug de estrutura vou falar do ProGlad e ProStar ProStar não temos usado ProGlad é o primo é o irmão menor o irmão caçula do ProStar que é o de uso mais universal e o dispositivo com fluxo também temos inúmeros Anjosil Minx Starclose Manta que é um dispositivo novo mais calibroso mas eu vou falar também só do Anjosil porque esse é um dispositivo universalmente aceito eu vou mostrar alguns vídeos para os senhores de como nós fazemos na verdade primeiramente com o Anjosil Anjosil é um dispositivo de plug como eu disse que tem três componentes esse componente que apareceu foi para localizar o vaso a profundidade e esse aqui é o corpo principal do dispositivo todos eles tem em comum uma âncora um pezinho onde você vai apoiar na parte de dentro do vaso certo e aqui é que vem realmente o plug de colágeno por dentro desse tubo eles são simples uma vez que a gente começa a usar os closure devices nós vemos que eles são simples é claro que precisa de um pouquinho de experiência e de repetição mas não tem muitos segredos tá fazemos esse primeiro clique que é para nós sabermos a profundidade em que nós vamos colocar o Anjosil então sobre a guia localizamos a artéria esse pequeno furinho aqui nós temos o fluxo saindo um fluxo que deve ser brisque um fluxo bom não é só uma gotinha né então sabemos a profundidade às vezes essas letrinhas nos ajudam a saber a profundidade né recorremos um pouquinho para confirmar que é ali mesmo aí estamos fora do vaso vamos voltar com ele aí estamos dentro do vaso de novo então nós podemos partir para a próxima etapa do Anjosil essa é a posição que nós queremos furinho dentro dentro do vaso né nós vamos liberar aquele pezinho a âncora ali então tiramos o guia e essa parte que ajudou a localizar a profundidade da artéria e vamos conectar a segunda parte que é onde nós temos realmente o plug encaixamos com isso nós vamos estar já liberando a âncora o pezinho aqui e quando nós vamos puxar né esse pezinho vai nos assegurar que nós estamos na posição certa a âncora está na posição certa aqui onde nós vamos colocar o plug de colagem tendo já alguma resistência da âncora nós vamos puxar aquela parte novamente para fora fazendo um outro clique então o plug vai ser compactado e aqui algumas pequenas variações de um dispositivo para outro uns não tem esse botãozinho dispositivo antigo basta nós empurrarmos aquilo ali para compactar o plug então depois cortamos o fiozinho aqui embaixo do nível da pele e esse é o anjo o ciro já o close o pro glide é um mecanismo de estrutura e esse é um pequeno vídeo também demonstrativo onde ao fim passamos o guia retiramos o introdutor isso para pequenos furos até 6 ou 8 frente é um dispositivo menorzinho retiramos o guia introduzimos o pro glide até detectarmos também mais uma vez naquele furinho a saída de sangue por aqui então esse tem quatro passos esse passo um nós liberamos a âncora da mesma forma que o outro puxamos um pouquinho temos a resistência agora vamos disparar as agulhas com dois e o três puxamos os fios puxamos os fios para fora e já o portamos nessa posição vamos liberar agora um pouquinho da tensão e voltar de volta o pezinho para a gente poder puxar para fora o pro glide e deixar os fios ali os fios se vocês observarem é um fio totalmente azul e o outro com uma marquinha azul e branca nós vamos fazer agora a tensão no azul que é para o nó ser puxado para dentro temos um dispositivo que ajuda isso muito simples é só um pezinho para compactar para colocar o nó de forma firme ali puxamos agora a outra linha para terminar de forçar o nó azul e branco e aí vamos empurrar os dois juntos e finalmente cortar a linha também ali abaixo da linha da pete ok quando nós temos um furo maior um dispositivo maior o que nos interessa é que nós podemos fazer furos maiores até 21 frente 8,5 a 21 frente com dois dispositivos a única coisa que nós precisamos é saber que nós vamos preparar antes com pre-close nós vamos deixar os fios no lugar e ao invés de retirar o guia ao final perdão é o tempo ao invés de retirar o guia no final nós vamos fazer o deploy às 10 horas de um dispositivo vamos voltar o guia depois de deixar os fios no lugar isso retiramos esse colocamos o segundo proglade agora virado para as duas horas como os senhores vão ver proglade agora para duas horas repetimos as etapas todas ao final é que vamos ter os dois fios para cada lado e vamos apertar os nós não temos tempo para o vídeo todo vamos em frente nós temos de desafio um treinamento que não é assim uma coisa do outro mundo poucos casos uma repetição isso fica automático a gente passa a entender bem os dispositivos temos que ver que o cuidado começa antes começa na punção então a punção tem que ser em local não pode ser alta nem baixa isso são contra indicações para você usar esses dispositivos de fechamento vasos com calcificações onde você não consegue perfurar com agulha ou você tem um risco pela falta de elasticidade do vaso você introduzir por exemplo um plugue para dentro perigoso obesidade com a questão de ângulo e profundidade e tecido cicatricial fibrosado em local do acesso vascular são coisas que a gente tem que ficar atento para não termos complicações usando esses dispositivos como eu disse eles nos ajudam nas intervenções de large board de produtores grossos isso é inquestionável mas para dispositivos menores 6, 7, 8, UF eles ajudam mais no conforto propriamente do que reduzem complicações vejo vocês então no fim da sessão muito obrigado muito obrigado Maurício excelente a palestra foi muito clara muito clara a verdade Nico Nicolás temos alguma pergunta do público sim para Sebastião tem alguma pergunta também depois queres fazer Sebastião como para não deixar o acesso anulado com alguma dificuldade no futuro obrigado pela pergunta como eu disse nós temos na prática aqui esses dois dispositivos e pelo que eu vi conversando com colegas de fora outros países também são os dispositivos que são assim líderes nos outros países é o angiosil e o perclobs a recomendação é você esperar três meses para fazer um novo acesso naquele local especialmente com o dispositivo com plug tá eu já tive caso que vários meses depois eu poncionei acabei poncionando no mesmo local mesmo assim veio um pouco de tecido parecia um resto do plug do colágeno saiu pela agulha para minha surpresa e aquilo já tinha passado o tempo que era recomendado para eu poncionar ali então eu vejo que os colegas também preferem esperar esse tempo e ter usado o dispositivo de suturo porque aí não tem esse problema do plug absorvível ali mas você pode reacessar após alguns meses nos dois casos Maurício vou fazer uma pergunta quais são as dicas o que você tem que ver na Anjotomo para fazer uma colocação certa do dispositivo tem alguma contraindicação é mais ou menos o que o Fernando já colocou onde você vai ter complicação com os dispositivos de fechamento vasos pequenos mulheres principalmente obesos se a calcificação está no lugar onde você vai fazer o acesso e aí você tem que planejar por exemplo em alguns casos você tem uma bifurcação alta ali não é bom de você usar um dispositivo você deve fugir dali da femoral com a bifurcação alta às vezes você vai acabar fazendo uma punção muito alta acima do ligamento e uma falha do dispositivo pode dar um hematoma de reto peritone e a punção baixa ou a punção que seria o habitual mas vai pegar a bifurcação é onde eu já vi os maiores índices de complicação dos dispositivos de fechamento então sempre antes de fazer o fechamento você faz um teste com você já viu se você tiver angiotoma mas em todos os procedimentos você faz um teste e vê se a sua punção está na femoral comum de forma adequada longe da bifurcação porque na bifurcação o que acontece aqueles pezinhos podem pegar no ramo então a tudo da sua referência da profundidade do vaso da âmcora ficar adequada na parede do vaso para você seguir as etapas seguintes tudo isso se perde então é onde você tem o maior índice de complicações última pergunta você acha que um dispositivo é suficiente ou qual a média de quantidade de dispositivos que você utiliza na sua prática por caso sim para casos eu uso assim muito para carótidas porque isso é autorizado aqui para mim para oito frente então nesse caso eu uso um dispositivo só se você vai usar coisas de maior calibre como a horta e tave normalmente são dois perclusos como a gente falou com essa técnica de percluso 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 creo que estamos em tempo ok vamos vamos continuar con a próxima charla e depois se nos quedan alguns minutos podemos debatir entre todos la próxima charla la vai apresentar o Dr. Chigal Peña que ele é o presidente de nossa hermana Sociedade de Cardiologia Intervencionista de México y nos va a hablar del reconocimento y el tratamiento de las temidas complicaciones vasculares adelante Chigal muchas gracias por estar otra vez con nosotros saludos a todos desde México soy Chigal Piña Cardiologo Intervencionista del Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez presidente actual de SOCIME la Ciudad de Cardiologia Intervencionista de México agradezco muchísimo la posibilidad de participar en este módulo uno de accesos vasculares en el módulo Proeducar el título de la charla es reconocimiento y tratamiento de complicaciones vasculares la dividí en dos partes una radial y otra femoral entendiendo que esto es para felux en entrenamiento la participación tiene el objetivo de dejar alguna información que sea de utilidad será una plática no enfocada describir las complicaciones pero más práctica no tenemos ninguna duda en que esto es lo que menos queremos tener en un abordaje radial y de la imagen donde vemos un hematoma documentado por tomografía pasar a un síndrome compartimental que acaba en cirugía pues es algo terrible catastrófico que nadie quiere tener que ocurre en un número muy infrecuente de casos esta fotografía es cortesía del doctor Barbó muy probablemente por eso empujó tanto la necesidad de documentar la oximetría de pulso para poder decidir si usar o no el abordaje radial pero esto es historia lo que quiero que tengan en mente es estas imágenes que son dramáticas y ponerlas en el contexto de las complicaciones radiales que las podemos dividir en intraprocedimiento posprocedimiento a grandes rasgos en ambos casos son hemorrágicas y no hemorrágicas lo que quiero que vean es que al final lo que vamos a enfrentar siempre una complicación significativa del abordaje radial es una hemorragia con o sin hematoma que nos puede llevar a un síndrome compartimental claro que tenemos todo el resto de las complicaciones la oclusión de la arteria radial el pseudoneurisma la fístula pero estas dos que están señaladas aquí en rosa rojo pongan atención porque es lo que nos puede llevar a una imagen como la que vemos con un síndrome compartimental tenemos la abulsión de la arteria radial esto ocurre en la segunda publicación que ustedes ven aquí abajo el compañero que la presentó estábamos de guardia me habló para enseñarme una fotografía no corresponde necesariamente a la fotografía que ustedes están viendo pero era casi igual en su imaginación de cómo tratarlo lo primero que me comentó fue pues no veo ningún problema adicional la cubital está bien entonces le di un punto entonces lo que él hizo fue correcto al final esta imagen que es sumamente grotesca no requiere un tratamiento en la mayoría de los casos más allá del tratamiento habitual y que es controlar la posibilidad de un hematoma la abulsión nos va a llevar a la pérdida de circulación un espasmo sostenido y si comprenimos el sitio de la abulsión es muy probable que la arteria cubital mantenga la perfusión y esto no pase a mayores a pesar de lo grotesco de la imagen tenemos que tener en mente el sistema de clasificación de todos conocido donde lo vamos a dividir en 5 grados de magnitud del hematoma en función de la región que va expandiéndose el hematoma no hay duda que los más importantes son el 3 el 4 y el 5 que es donde viene un síndrome compartimental lo que no queremos es como esta fotografía que un hematoma que se puede solucionar termine en cirugía para esto tenemos 3 elementos muy importantes y es una venda compresiva un baumanómetro e introductores que debemos de considerar tener siempre a la mano introductores largos 16 o 25 centímetros para poder ferulizar por dentro y sellar el sitio de perforación este caso lo ejemplifica muy bien es un caso de hace 4 días fue a mi hospital primer y segundo año mujer 83 años pequeña delgada estrés psicológico importante dejo correr las imágenes y ustedes vean la lista de los errores que ocurren lo que es evidente es la perforación con fuga extravasación del material del contraste cuando acudo a sala para ver la evolución del procedimiento encuentro que están en el abordaje control lateral están en la radial izquierda y para mala suerte pues tenía un loop y una arteria también pequeña total que acabamos en vía femoral pero lo que importa es documentar lo que vemos en imágenes lista de errores el primero sin lugar a dudas que es una perforación luego el cambio al acceso contralateral quiere decir que aquí retiraron el introductor y pusieron el brazalete error porque se pudo haber continuado el procedimiento por esta vía cambiar a un introductor largo y al final en las más de las veces se controla el sitio de hemorragia y cuando se coloca el baumanómetro reviso y el baumanómetro lo tiene en el brazo lejos del sitio de la perforación puede controlar pero por ocluir el flujo no va a favorecer mecánicamente controlar el hematoma ni comprimir el sitio de la hemorragia si cambiamos al acceso femoral bueno en el acceso femoral pues podemos tener abordajes tan científicos por así decirlo como dividir la cabeza femoral en esta cantidad de regiones para poder distinguir donde debe ser la punción perfecta y estas son las marcas anatómicas radiológicas el pliegue inguinal la grasa y sin lugar a dudas la cabeza femoral y algo que con el tiempo ha ido adquiriendo pues mucha utilidad o lo vemos mucho en sala es el marcaje de la cabeza femoral pero pasa el tiempo y uno se expone a otro tipo de maneras de trabajar y encuentra que el marcaje de la cabeza femoral pues tiende a tampoco ubicar perfectamente el sitio de punción porque se puede mover y porque la inclinación de la aguja no se controla al final el mensaje más importante siempre es que la punción femoral debe de ser en la arteria femoral común que está contenida en el transcurso de la cabeza femoral a la mitad de la cabeza femoral en la mayoría de los casos está la arteria femoral común no será una punción alta ni baja si tenemos que enfrentar la situación de no poder hacer una punción guiada por radiología entonces tenemos que tener en mente que si puncionamos alto el riesgo es hemorragia retroperitoneal y si puncionamos bajo el riesgo es aneurisma o fístula en una situación de urgencia en función compleja la mayoría de las veces el mensaje a los residentes es ubiquen qué tipo de complicación pueden presentar para cuál están mejor preparados la mayoría de las veces si hay duda yo prefiero que la punción sea baja a buscar una punción perfecta que acabe en la hemorragia retroperitoneal el abordaje a través de ultrasonido sin duda es bastante útil lo único es que no estamos acostumbrados cada vez hay más gente no es mi caso que estamos acostumbrados que están acostumbrados perdón a puncionar guiados por ultrasonido cuando lo ves en una persona que lo ha hecho repetidamente es muy útil es rápido es efectivo sin embargo tengo que decir y pecar que soy una persona espero que como muchas que somos gente de sala y la fluoroscopía es en lo que crecimos y es en lo que creemos y entonces aceptando esa crítica pues es lo que comparto localizar la cabeza femoral no puede ser más fácil y nos ayuda para saber dónde infiltrar la gilocaína y una vez que hemos localizado la cabeza femoral simplemente creando una angulación de 80 a 90 grados con fluoroscopía con el bisel dirigido hacia arriba hacia la cabeza para que la guía se dirija hacia arriba podemos obtener una punción bastante segura y limpia si el tema fuera a hablar de complicaciones pues la verdad es que no quería yo hacer una revisión donde lo pueden encontrar en múltiples lugares complicaciones de accesos de alto freno disección perforación ruptura que pueden dejar hematoma retroperitoneal y esquemia aguda el tratamiento será estén estén descubierto cirugía lo más importante si es posible prevenir aquí un paréntesis para la micropunción femoral y la pregunta sería si tiene alguna ventaja real para procedimientos de sala hemodinámica me cuesta mi trabajo justificar el gasto de este tipo de procedimiento no encuentro yo una ventaja real pero lo dejo abierto seguramente depende del operador ¿por qué? porque podemos hacer en diferentes situaciones tener un abordaje radial donde en este ejemplo tenemos que se empezó por abordaje radial un tronco distal complejo usamos el abordaje radial que ya lo tenemos a través de él bajamos una guía hasta la arteria femoral a donde se vaya ya sea femoral derecha o izquierda y tenemos perfectamente localizado la cabeza femoral donde está la arteria y sobre eso funcionamos y podemos ver ahí cómo pasa la guía sin ningún problema y la punción es perfecta a la mitad de la cabeza femoral en otro caso muy parecido el otro era un paciente estable en este era un caso inestable podemos ver muy claramente una enfermedad arterial con área sumamente compleja febi muy baja estado de choque se pierde el pulso y una vez más usamos el abordaje radial para guiar la punción y una punción femoral perfecta con casi no percepción del pulso femoral y en este es usar el abordaje radial para asegurar un manejo adecuado de accesos femorales con French altos lo mejor es prevenir en el caso particular de este ejemplo son figuras fijas donde el procedimiento corresponde a una tabi entonces tenemos que colocar un píctel en la horta en el seno coronario más bajo entonces tenemos que tener una punción ahora radial hacemos la misma técnica bajamos la guía hasta la cabeza femoral funcionamos hacemos técnica de crossover aquí se ve la técnica de crossover sigue avanzando el procedimiento la tabi y al final en este caso en particular había una hemorragia importante no funcionaron los palcos y se pudo controlar al tener un balón inflado y al final se documentó un cierre perfecto después de mantener el balón inflado y esto nos puede ayudar para múltiples complicaciones sin embargo esta imagen y este es el sarcasmo de la vida que siempre tenemos que tener en cuenta esta era la femoral izquierda de este mismo paciente la punción bien quizás un poco baja pero arriba de la bifurcación se puso un perclaus 7 french y ya un mes estando este paciente con anticoagulantes por fibrilación auricular súbitamente presenta dolor y aumento de volumen del muslo izquierdo y se documenta un terrible hematoma la punción de alto french sin ningún problema manejado con técnica de cross over y la que da un acceso rutinario con una punción aparentemente sin ninguna eventualidad en un paciente tomando anticoagulantes orales tuvo un hematoma enorme que requirió manejo quirúrgico para su drenaje después de haber podido transmitir algo que sea práctico me pongo en el papel de fellow y espero que esto sea de utilidad para su práctica diaria agradezco mucho la oportunidad de haber compartido esta plática con ustedes hasta luego bueno muchas muchas gracias gigal excelente excelente la verdad muy buena la presentación bien detallada nicolás tenemos alguna pregunta del público bueno gigal la verdad que comparto lo que dice leandro excelente me parece que no dejó mucho mucho que preguntar porque fue super didáctica aquí hay una pregunta del público no sé si usted o alguien la puede responder es que cómo cómo situar el acceso femoral en prematuros no sé si alguien tiene experiencia en congénitas no yo no yo paso no si somos todos adultólogos acá a mí me da miedo cuando los veo una pregunta gigal en qué qué es lo que tenés que o qué es lo que tiene que estar el residente o el fellow muchas veces generalmente es el residente de cardiología el que se queda a cargo después de un procedimiento pero cuáles son los datos clínicos que tiene que tener en cuenta un paciente para sospechar que hay una complicación posterior al acceso ya sea moral o radial yo fíjate que aprovechando que es auditorio de residentes yo creo la radial se manifiesta solo la complicación el espacio reducido creará dolor de manera más o menos temprana y los cambios evidentes en la extremidad y el paciente enfermera siempre van a avisar tempranamente que algo no está bien y en femoral es donde ahora que la radial ha tomado un lugar tan preponderante la femoral estamos viendo muchas complicaciones pero porque no están acostumbrados y con lo reducido en el tiempo me diría algo que no lo olviden las funciones venosas son las funciones más tradicionales no duelen no se ven pasan horas y realmente horas después son hematomas femorales venosos enormes entonces hacer caso al dolor a las molestias del paciente y en los casos de femoral frents no tan grandes o funciones venosas hay que ir siempre a revisar al paciente no hay que dejar de verlo no es radial hay que ir nuevo igual encima de este mismo tópico yo pienso que nosotros tenemos un gran desafío a frente porque nuestros residentes y los nuevos las nuevas generaciones están viendo muy expertos la radial la femoral la femoral cada vez más está más restrita y algunos servicios como nosotros tenemos nos nos esforzado para que haya un número también de femorales siendo realizados a rotina para que aprendan devidamente porque corremos el riesgo de tener radialistas súper expertos más profesionales con dificultad en el acceso femoral ¿qué piensa usted como que en México qué tipo de programa la sociedad tiene realizado para trabajar esto y tal vez Leandro también pueda hablar un poco de experiencia junto a Proeducar la experiencia es más dependiente del centro que de la sociedad el movimiento sin duda es hacia la vía radial la única manera práctica de hacerlo es no esforzarse en empujar la radial a toda costa si uno busca ser experto lo puede lograr pero a costa de perder la oportunidad de irte a femoral para los residentes entonces cuando una radial no está avanzando de manera sencilla cámbiate a femoral el procedimiento avanzará más rápido el residente hará femoral y todo el mundo está feliz ya en casos especiales uno se puede esforzar y llevar al límite la radial cambiarse radial 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 contralateral cubital contralateral hay muchas opciones tenemos cuatro opciones pero lo primero no esforzar al residente no llevarlo al límite sino cambiarlo rápido a femoral y en ese sentido todos y yo estoy de acuerdo con la secuencia ¿Puedo dar una opinión Ricardo? Puedo Fernando Fala Tenemos un minuto para empezar no esforzado yo creo que para femoral tem que crear rotina de usar ultrassom mesmo para funciones simples para fazer um cateterismo y eso realmente mucho da experiencia da femoral se veio con landmarks anatómicos con sentido pulso mas ultrassom a curva de aprendizado ela é muito rápida e extremamente segura então se for uma minha sugestão é que os residentes tem que já treinar desde a largada a função com ultrassom identificar consegue ver a altura da bifurcação se é doente se não é é muito fácil ver agulha entrando então essa é a minha opinião bom perfecto eu acho que é a opinião do resto de continuar nos centros formadores continuar alguma formação aunque seja de algum porcentagem pequeno de vía femoral estamos já em tempo já passaditos um pouquinho vamos a ir a próxima sesión agradeço muito a todos os speakers Ricardo também Nicolás por supuesto muitas gracias temos finalizado a primeira sesión e já en breve começamos com a segunda sesión de imagens que vai ser super interessante muitas gracias as